Últimamente estamos paseando mucho por este escritor Capítulo 41 del profeta Isaías Del versículo 8 en adelante Lo tiene amado Qué bueno, entonces En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Dice así la poderosa palabra del Señor Pero tú Israel, siervo mío eres Tú Jacob, a quien yo escogí Descendencia de Abraham, mi amigo Porque te tomé de los confines de la tierra Y de tierras lejanas te llamé Y te dije, mi siervo eres tú Te escogí y no te deseché No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia He aquí que todos los que se enojan contra ti Serán avergonzados y confundidos Serán como nada Y perecerán los que contienden contigo Buscarán a los que tienen contienda contigo Y no los hallarás Serás como nada Y como cosa que no es Aquellos que te hacen la guerra Aquellos que te hacen la guerra Porque yo Jehová Soy tu Dios Quien te sostiene de tu mano derecha Y te dice No temas Yo te ayudo Padre tu palabra es viva Tu palabra es eficaz Y no retorna atrás vacía Tu palabra es aquello para lo cual tú la envías En esta mañana Señor Gracias porque desde las primeras horas Pudimos disponer nuestro corazón para estar aquí Renuévanos las fuerzas Hay cansancio, hay fatiga Pero tú eres el que multiplicas las fuerzas Al que no tiene ninguna Dame entonces la gracia para administrar este mensaje Y poder Señor edificar la casa La gloria te la daremos a ti Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Señor Amén Puede sentarse Yo sé que hay algunos entonces Que desde esta mañana en adelante Volverán otra vez a activarse Y evaluar como traemos el mensaje Y si tengo las partecitas debidas Y si hice los ajustes necesarios Yo seguiré tratando La guía que Dios me ha dado Dentro del estilo Usted tendrá que descubrir las partes Pero lo único que le añado Y a lo hago de manera Directa Pues Vamos a traerle un título Y el que me gustó para esta mañana Fue Aún el no de Dios Trae bendición Aún el no de Dios Trae bendición Espero provocar En usted entonces Interés En el no De Dios Aleluya Jejeje Porque yo puedo predicar Bajo el profeta Isaías Siendo el profeta Mesiánico Siendo el profeta Que Viene a ministrar A una nación En medio de la pérdida De uno de los reyes Que trajo consigo Mayor prosperidad Pero aún así Uno de los reyes Que al final de los tiempos Su desenlace Como fue el rey Usías Trae consigo Entonces confusión Interesante La ambigüedad Un rey que prospera La nación Un rey que bendice La nación Pero de repente Este rey Se llena Quizás de soberbia Se llena De mucho conocimiento De mucha sabiduría Y termina De una manera No muy hermosa Su ministerio A tal punto A tal magnitud Que Isaías Tiene que mirar Al cielo Y buscar refugio Isaías decide Encontrar De repente Donde 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 agarrarse Perdón Y mirando Dios le abre Los cielos Y le deja saber Isaías Se estremeció El trono En la tierra Se estremeció El rey En la tierra Se estremeció La nación En la tierra Pero mi trono Sigue alto Y sublime Mi trono Sigue Estando firme Yo sigo Estando En control Ese es el profeta Que después También Al darse cuenta De esa verdad Comienza a cambiar Un tanto Su mensaje De ser un hombre Acusador Un hombre Que señala Un hombre Que juzga Transforma Su mensaje Y comienza Hablar Del Mesías Comienza A revelarle A la nación Su restauración Es el hombre Que de repente Dice Estás en esta condición Pero Jehová Te levantará Nuevamente Llega al punto De decir Que si lo que quedase Fuera un pedazo De la raíz Por el mero hecho De ese pedacito Jehová Restauraría La nación Quiere decir Que estoy hablando En esta mañana De un hombre Que predica La esperanza Un hombre Que predica Restauración Un hombre Que conoció Porque los cielos Se abrieran Se abrieron Conoció al Dios De la otra Oportunidad Adicional a eso Donde yo participo Aquí Porque yo puedo Predicarme eso Pablo nos enseña Que nosotros Somos que Nosotros somos Ese pámpano Injertado Y nos dice Que tengamos Cuidado Nos dice Que por Jesucristo Nosotros Hemos venido A ser partícipe Esa crucifixión Esa resurrección De Jesucristo Trajo consigo Que el grano Cayera a tierra Se expandiera Y que todas Las promesas En el Señor Puedan hacer parte También De nosotros O sea Yo puedo Predicarte De este pasaje Porque Jesucristo Nos concedió Ese privilegio Nos injertó El puso Esa semilla Nuestra Que no tenía Esperanza Que lo que le esperaba Era la muerte La destrucción Lo que nos esperaba Era la maldición La eterna Condenación Él nos sacó De eso Y nos injertó En sus promesas Y hoy soy Partícipe Pablo dice Que nosotros Somos El Israel Espiritual Porque Jesucristo Así Pudo Lograrlo Con su victoria Por ende Cuando yo leo Esto Y veo Pero tú Israel Siervo mío Yo puedo Comenzar A apropiarme De esta verdad Y yo quiero Que usted Se apropie De ella Hoy Yo quiero Seguir Contrarrestando Las voces Yo quiero Hoy tomarme Un pequeño Momento No me voy A No quiero Dilatarme Quiero tomarme Un pequeño Momento Para insistir En que tú Eres un escogido De Dios Yo quiero Seguir yéndome Por encima De las voces Que tú Escuchas Por encima Del menosprecio Que te sientes Por encima De los conceptos Deformados Que has puesto O has establecido Como parámetros Para llegar a ser Siervo Sierva del Señor Yo quiero decirte Amado Que un corazón Contrito Y humillado Dios no lo desprecia Y que lo vil Y menospreciado Escogió Dios Para avergonzar A los sabios Que aquella persona Que se propone Conocer Al Dios Que está aquí Revelado Dios no se tarda En revelársele Pero usted tiene Que acercarse Acercaos a mí Y yo Me acercaré A vosotros El que le muestra A Dios Ese interés Amado Dios Le corresponde Quiero sacarlo Del umbral De la religión Quiero sacarlo De frases Meramente aprendidas Quiero que pase Del mero hecho O del concepto Con que se nos Educó De que si te Congregas el domingo Ya cumpliste Y la semana Peleas solo Porque ya Dios Te bendijo No Quiero seguir Refiriéndome A un Dios Que día a día Permanece a mi lado Amén Quiero seguir Predicando De un Dios Que si Se quiere revelar Día a día Tu vida Que te quiere sacar Del lodo cenagoso Como decía el viernes Que nos hizo Justicia Decíamos El viernes Pero tú Israel Siervo mío Tú Jacob A quien yo Escogí Habrá alguien Que le interese Que Dios lo escogiera Habrá alguien más Aquí hoy Que diga Oye Que interesante Sería saber Por qué Dios Me escogió ¿Por qué la insistencia De Dios En decirnos Yo te escogí Yo te escogí ¿Sabe lo que significa? Que cuando usted No buscó a Dios Dios lo buscó a usted Que cuando usted Lo que le esperaba Era la muerte Dios le dio vida Que cuando usted Le esperaba Condenación Dios lo sacó A vida eterna Que cuando usted Lo que le esperaba Era que Dios Le diera a la espalda Dios le mostró Su corazón Dios nos escogió Y usted debería Sentirse Dos actitudes Puedo resumir Una Sentirse Con la emoción Que significa De ser escogido Y la segunda Sería Con ese Temor Esa 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 sazón Que llega Usted sabe Cuando usted Hace Quizás Déjeme Un cereal Y usted sabe Que se le echa Una pizquita De sal Que no es mucho Pero es para darle Como que un toque Y aquellos que tienen Esa Ese paladar Bien Bien preparadito Como que Oye Está Está en su punto La sal Porque ¿Cómo es el cereal? La mezcla entre el azúcar El azúcar y la sal No Usted le echa el azúcar Usted le echa la pizca de sal Y hace un balance Imagínese entonces Que en usted Pudiese haber Ese corresponder a Dios Y que el azúcar Sea la emoción De ser escogido Pero esa pizca de sal Sea el temor Donde no se nos olvida De donde Dios Nos sacó Yo creo que un cristiano Que anda En esa actitud Es un cristiano Donde Dios puede Encontrar Un terreno Para trabajar Porque está Con la expectativa De crecer Pero no se olvida De que el sigue Siendo Dios Mira Jacob A quien yo escogí Descendencia De Abraham Mi amigo ¿Cuántos de nosotros Repasaremos siempre La bendición Que le fue dada Abraham? ¿Cuál fue la bendición Que se le dio a Abraham? ¿Se acuerdan De este momento? Es simple Es sencilla No necesitas Teología ¿Se acuerda De la bendición De Abraham? En ti Serán Benditas Todas ¿Qué? Todas Las naciones ¿De la qué? De la tierra Vivimos en la tierra Yo vivo en la tierra La bendición De Abraham Está sobre mí Yo soy descendiente De Abraham Yo soy descendiente De Abraham Su bendición Está sobre mí Que él hiciera Unas cosas Que él tuviera Que esforzarse Por alcanzar Una Gloria a Dios Que lo alcanzó Ahora yo también Tengo ese acceso Y es una actitud ¿Por qué digo esto Amado? Porque repito Hay un pueblo De Dios Que sea Quizás Hay una palabra No sé si la vaya a decir Es correctamente Exarbevado Lo puedo decir ¿Cómo es que se dice? ¿Alguien sabe lo que quiero transmitir? Cuando Exacervado Ahora lo dije bien Gracias Sabía que venía mal Pero tenía la idea Ahora sí ¿Todavía no? Ok Que ya no se acuerda Pero gracias Amada Que usted sí me leyó Lo que yo quería decir Eso es sabiduría Ese pueblo Que Se manda Si lo hablo entonces En el español cotidiano Que se le suben Los humos Por ahí andan diciendo Que seamos hijos Del rey Que somos Jehová chiquito Que somos Tal o mal cosa Que somos dioses Que somos reyes Que tienen que andar Con una pleitesía Esa gente Se ha Extralimitado Pero también Hay un pueblo Que necesitamos evitar Contagiarnos de él Y es el que siempre Se está menospreciando El que no acaba De entender Que La palabra dice Que pudiéramos llegar A ser llamados Trapos de inmundicia Siempre y cuando Lo hagamos Habemos hecho todo Lo Hayamos Hecho Todo Y yo no sé Si aquí hay alguien Que piense Que lo haya hecho Todo Porque cada vez Que yo hago Algo para Dios Yo me doy cuenta Que me falta Yo no soy Un trapo de inmundicia Yo no soy Un trapo de inmundicia Y usted Amén Por eso Porque los demás Como que dudaron De eso Los demás dudaron Usted Usted es Trapo de inmundicia Usted no lo ha Hecho todo Usted es Trapo de inmundicia Gracias Usted es Trapo de inmundicia Nosotros No lo hemos Hecho todo Pero tenemos Tener cuidado Porque muchas Veces Vivimos Una aparente Humildad Que nos detiene Delante del Señor No se trata Vuelvo Y le digo De vivir Extralimitado O Exarbebado Ahora si Exacervado Le cambio La B Le cambio La B No he podido Entender la palabra Exacervado No se trata No se trata De eso Pero tampoco Se trata De limitarse Y encerrarse A vivir Al margen De lo que Dios Quiere hacer En nosotros Porque es el mismo Dios Que nos escogió Es el mismo Dios Que nos rescató Y que nos sacó Del lodo cenagoso Y nos está diciendo Puse tus pies Sobre peina Puse un cántico Nuevo Te puse un cántico Nuevo Quiero que te levantes Como decíamos La semana pasada Levántate Hermosa mía Amiga mía Levántate Y ven Y él me sigue Diciendo El escritor Mira Porque te tomé De los confines De la tierra Y de tierras lejanas Te llamé Refiriéndose Claro Al llamado De Abraham Y te dije Mi siervo Eres tú Te escogí Y no Te deseché ¿Sabe lo que Encierra Esa segunda frase Ahí? Que no importa Los errores Que pudo haber Cometido Abraham No importa Las equivocaciones No importa Haber mentido En Egipto No importa Haber desobedecido En un momento dado No importa No haber levantado El altar Que debió haber levantado Dios Le está diciendo Yo Te escogí Y no te deseché Y Dios Te lo dice A ti en esta mañana Dios quiere Que tú creas Que no te olvides Que mientras hay vida Hay esperanza Que Dios Te escogió Que has fallado Que has cometido Errores Que te has alejado De Dios Levántate Y acércate De nuevo Porque en esta mañana Dios te está diciendo Yo Te escogí Y no Te deseché El hombre Te puede desechar El hombre Te puede poner Al margen El hombre Puede Descontinuar El trato Que tiene contigo Pero Dios No Se cansa Cuando Dios Te llama Dios Dios Termina Lo que empieza Amén Que difícil Se hace ese tipo De mensaje ¿Verdad? Porque usted está peleando Usted está peleando Mire amado Quizás usted está peleando Por pagar Sus biles Por pagar Sus deudas Por vivir Un plan Una agenda Y usted le está diciendo Señor Si me prospera Si yo Yo te voy a servir Si me prospera Yo te voy a dar Lo que te prometí Y usted está en esta batalla Esforzándose En una dirección Sin embargo Hace tiempo Que Dios Lo que le está diciendo Mira Eso que tú Te esfuerzas Por conseguir Yo te lo he querido Dar Pero se te hace Difícil entenderlo Por el concepto Que tienes De mí Porque me estás Comparando Con el hombre ¿Ves? Porque estás Condicionando Mi amor Para contigo Como si fuera Del hombre El amor Entre hombres Es recíproco Tú me das Yo te doy Tú me haces Yo te hago Tú me bendices Yo te bendices Yo te bendigo Sin embargo En el Señor Es que Es diferente Dios da Sin esperar Nada a cambio Dios sencillamente Te escoge En su sabiduría Y quiere hacer De ti La gran nación Y sencillamente Espera Que tú lo creas Que tú lo creas Que tú creas Que Dios Puede hoy Prosperarte Que tú creas Hoy que Dios Puede sanarte Que tú Que te estás Esforzando Por salvar Tu matrimonio Creas que hoy Dios puede Salvarlo por ti Que Dios Te puede sacar Del lodo cenagoso Porque lo hizo Una vez Lo hace de nuevo Aleluya Que la casa No la tienes Que perder Que lo que necesitas Es rendirte Que estás Escondiendo El auto De aquí Para allá Para que no Se lo lleven No se lo tienen Que llevar Porque Dios Puede suplir Conforme a su riqueza En gloria Cuando hay un corazón Que se humilla Ante su presencia Y comienza a entender Que el amor De Dios Sobrepasa Todo entendimiento Y como decía A la hermana y vos Leyendo Mucho más Abundantemente De lo que tú esperas Es lo que Dios Hace con nosotros Porque yo Te escogí Y no te deseché Él no te desechó Tú te has desechado Tú mismo Tú piensas Que tienes que Seguir trabajando Como trabajabas antes Tú eres el que Piensas que la muerte Y la resurrección De Jesucristo No sirven para ti Y tú te tienes Que seguir Esforzando Y que lo único Que ha cambiado En tu vida Que antes Eras un mero gentil Y ahora eres Un llamado cristiano Y que la vida Sigue igual No Cuando pasamos De muerte a vida La luz de Cristo Nos alumbra Las cosas Se deberían De ver diferentes Decía yo Esta mañana El cristiano Ve las cosas Diferentes Yo le explicaba Esta mañana Y dije No es asunto De traerlo Aquí Esto estaba En el mensaje Pero también Era acorde Con la enseñanza Cuando usted Leje toda la vida De Israel Usted que vio Una contienda Contra el ser humano Contienda entre hermanos Contienda entre familias Contienda entre naciones Y había que matar Aquella nación Y aquí había Había que matar Aquel clan Había que matar Aquella otra familia Porque el mundo No entendía Todavía Contra quien Era la lucha Pero cuando vino Cristo Dice la escritura La luz vino Y la luz Alumbró al mundo Y el que está En Cristo Tiene ahora La capacidad De ver que Contra quien Estamos luchando Y se supone Que usted sepa Contra quien Este usted Luchando Usted no está Luchando Contra el hermano Que tiene a su lado Usted no está Luchando Contra su esposo Su esposa Usted no está Luchando Contra el vecino Usted no está Luchando Contra el compañero De trabajo Incluso yo He tenido Que aprender A entender Que yo no estoy Luchando Contra el gobierno Alaba Me pongo Yo primero Si Para que usted Acepte Que hasta en eso No entendemos A veces a Dios Nuestra lucha No es contra Carne ni sangre Sino que Contra hueste Si lo quiere resumir De maldad En las regiones Celeste Entiéndase En principados Gobernadores Nuestra lucha Porque Porque por primera Vez Podemos ver A la luz De la verdad No a la luz De la mentira Que arropó El ser Al mundo Pero en ocasiones No aceptamos Que hemos sido Escogidos Hemos sido Escogidos Para que la plenitud De Dios Nos arrope La plenitud De Dios Nos cubra La plenitud De Dios Habita en nosotros Yo y mi padre Vendremos A ser Morada En donde En aquel En el más lindo En el más feo El que habla mejor El que tiene más estudios En quien En ustedes Refiriéndose a nosotros Cuando aceptaste A Jesucristo La plenitud De Dios Entró en tu corazón Entró en tu interior Tu espíritu Que estaba muerto Volvió a la vida Por el Espíritu Santo El Espíritu Santo Ahora viene a alumbrarte Viene a mostrarte Pero amados Si no hay Ese concepto Correcto De lo que somos Si no acabamos De cambiar Esa mentalidad De seguir Comparando a Dios Con los seres humanos Que son condicionados A la hora De tratar con nosotros Usted no va a vivir Lo majestuoso Lo hermoso Que dice aquí Te escogí Y no Te deseché ¿Sabe a donde ha llegado La humanidad? Y corríjame en esto Si puede Corríjame en esto Yo quito hoy Que este mundo Ha cambiado Al extremo de ver Que ya nosotros No insistimos Ni con nuestros Propios hijos Hoy usted ve El mundo Dejando a los hijos Sencillamente A dejarlos Aprender por su cuenta Aprender A cantazos Y vemos Y vemos una 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 dinámica En nuestra niñez Donde vienen ya Con altivez Con orgullo Vienen con arrogancia Vienen con la mala Crianza De antemano ¿Por qué? Porque nadie Porque nadie Porque el mundo Se cansó ¿En qué? En insistir Mira eso no se toca ¿Y qué va a hacer el nene? Lo va a volver a tocar Que te dije que no se toca ¿Y qué va a hacer el nene? Lo va a tocar Y yo te dije que no se toca Y él va a ser más inteligente Porque él va a dar una vuelta A ver si me dormí en los sueños Y va a volver ¿Pero qué tengo que hacer yo? Te dije Que no Lo tocara Tardo o temprano Va a haber algo en su computadora Que le dice A este pescado No lo puedo dormir Así que no lo toco ¿Ven? Pero si yo no soy De esa categoría Si yo me rindo Él sabe que al segundo No lo toque Ya el pescado se rindió A la tercera Eso es mío ¿Y qué pasa? Que al principio Se oye lindo Ay el nene Qué lindo Rompió eso Nene eso no es nada Así Claro por dentro Entonces Dios me está diciendo hoy Que a pesar que el mundo ha cambiado En él no hay sombra de varias Él te escoge Y no se cansa De tratar contigo Ahora porque yo le puse el tema Este mensaje Porque yo le dije Que aún en los no de Dios Hay bendición Porque inmediatamente El escritor ahora me trae Algo poderoso Me dice No Temas No Temas No es un quizás No es si cabe la posibilidad No es si quieres Dios te dice No temas Entonces ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué tenemos temor para fracasar? ¿Por qué tenemos temor de no alcanzar lo que queremos? Si Dios te está diciendo hoy Ah yo creo que es que yo leí mal Ahí dice No temas en algunas cosas ¿Qué dice ahí? No temas Y sigue hablando No temas ¿Y por qué me puede decir no temas? Porque yo soy especial ¿Por qué me puede decir no temas? Porque yo sé mucho Porque yo tengo un grado de doctorado Yo tengo dos honoris causa Digo si no lo sabía Yo tengo raspa con laude ¿Qué tú tienes? ¿Estás conmigo? ¿Raspá con laude? ¿O tú tienes algo más arriba? ¿Estamos ahí? Aquí hay ¿Qué es lo más grande? ¿Cómo es? ¿El magna? También tranquila Yo te reconozco No, no, no ¿Cómo es? Suma Y lo otro es magna con laude El que tiene suma con laude Tiene la misma posibilidad Que tengo yo con raspa con laude Porque Dios no hace acepción de personas Y sabe por qué más Y yo quisiera que se le metiera Porque Y quisiera Cuando Dios me da estas cosas Porque quiere estallar en la bendición Y cuando escuchaba a Ivonne Decir que mucho más abundantemente De lo que pedimos O de lo que nosotros creemos Es lo que Dios nos quiere dar Me gustaría hablar A nivel de pueblo Sin mucha teología Algo sencillo Un ratito con usted Y poder explicarle Lo grande de Dios en nosotros Porque ahí está diciendo No se trata de tu suma con laude Que lo respeto Mi sobrino tiene uno Del magna con laude Que dos o tres De ustedes tienen aquí Se lo ganaron Tienen mi respeto Yo sacaré lo que habré sacado Gloria a Dios Por eso Pero el asunto ¿Sabe por qué me puedo expresar Con libertad? Porque él dice No temas Porque yo Estoy Contigo Contigo Entonces Es una afirmación Que Escueta Lo dije bien Es algo Que no hay Ni para este margen Ni para el otro Sencillo No temas Ay es que usted no entiende No, no, no No es lo que te pasa a ti Es que yo estoy contigo ¿Eh? Es que tú no entiendes Esto no hago por aquí Es que yo no te estoy preguntando Cómo tú te sientes Yo te estoy diciendo No temas Porque yo Quien te escogí Quien no te voy a desechar Estoy contigo ¿Y quién era el que estaba con él? El que yo les dije al principio Que aunque el rey en la tierra Había muerto Porque se había envanecido Isaías logró ver el cielo abrir Si lo vio sentado Y dijo Ese es el Dios Que yo estoy predicando Nah Ese es el Dios Que yo estoy predicando Pero si ese Dios No solo me muestra autoridad Poder y gloria Sino misericordia ¿Qué clase de Dios es ese? Es un Dios soberano Es un Dios santo Pero un Dios misericordioso Un Dios clemente Entonces cuando el Espíritu Trata con él y le dice Dile a Israel Que lo voy a restaurar Él le dice Israel No temas de lo que estés viviendo No temas No temas Porque el que yo vi Está contigo Entonces ¿Qué Dios tú conoces? Porque entonces eso me ayudaría A mí A poder quizás Clarificarte Y que tú vivas Esta experiencia No repito De que te enaltezcas Diciendo que eres Jehová Junión Pero que tampoco Te sigas diciendo Trapo de inmundicia Porque tú no eres Trapo de inmundicia Tú no eres Escoria Tú eres lo vil Y menospreciado En que estaba Allá Que ha sido Sacado Acá Y que ahora El real sacerdocio Nación santa Pueblo Adquirido Por Dios Como yo dije Creo que fue hace una No sé si fue la pasada Ya se me olvidan Que le dije a mi hermano amado Que él era hermoso Y él estaba con problemas mentales Porque yo le dije Pero un día me dijiste hermoso Y otro día me dijiste feo Y yo le tuve que aclarar Que un día Lo estaba viendo Como yo lo veo Feo Pero que Dios me enseñó A verlo Como él lo ve lindo No temas Porque yo estoy contigo No temas Porque yo estoy contigo No temas No temas Entonces si el Si el que está contigo Es el yo soy Que dice la escritura De ese señor De ese rey De ese todopoderoso Que dice la escritura Dice la escritura Que en él no hay sombra De variación Que él es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Y por los siglos El Dios que libró Abraham A un de sus peores escenarios Es el Dios que está contigo Para librarte nuevamente El Dios que llevó El Dios que llevó El Dios que llevó a Abraham A pasearse por la tierra Que le daría su descendencia Es el Dios que está contigo Como poderoso gigante El Dios que le dio la herencia Que le dio el linaje A Abraham Que antes Oiga de que él pudiera concebir Ya le estaba hablando del final Le estaba diciendo Tendrás Una descendencia Luis como las estrellas Del cielo Y como la arena Hay alguien que entiende eso Ahora Él no tiene Él no tiene hijos Pero Dios le estaba mostrando La descendencia Y le estaba mostrando Las dos descendencias Le estaba mostrando La arena El Israel terrenal Le estaba mostrando Las estrellas Nosotros El Israel espiritual O sea que Cuando Abraham Cumplió Él Vio Su nación Y nos vio a nosotros Y cuando Dios Terminó con nosotros Y con Israel Entonces fue a donde Sara Y le dijo Toma la semilla Hay alguien que capte eso Vamos, vamos, vamos No, no, no Sencillo Piénselo mejor Piénselo Piénselo Alguien que está entendiendo eso Cuando Dios lo terminó todo Las dos líneas No una Las dos La terrenal Y la espiritual Entonces volvió Donde Abraham Y le dijo Toma Esto es lo que te estoy entregando Entonces ¿Qué quería Dios? ¿Qué quería Dios? ¿Qué quería Dios? Que sencillamente Abraham Viera Isaac Alguien que se vuele conmigo La cabeza Vamos ¿A quién iba a ver Abraham? A Isaac Cuando Sara ¿Cuándo Sara Dio a luz ¿A quién vio? A las estrellas Y a la arena Que Dios le había mostrado Él no sabía cómo Pero él no estaba viendo Una pequeña persona Él estaba viendo Una gran nación Cuando Dios Cuando Dios te habla Cuando Dios te habla Si comenzaras a creer En el Dios abundante Dejarías de ver Lo pequeño de los hombres Y comenzarías a ver Lo grande De Dios Ande Alguien Alguien Cuando Dios te llama A pastorear Tú no vas a ver Lo que empieza Porque ¿Qué es lo normal Con lo que empieza? Lo poco Pero si estás entendiendo Con lo que nace Se te está entregando Lo grande de Dios Y eso Es la palabra Cuando Dios te da algo Y te manda algo Él te dice hoy No Temas Porque yo estoy contigo Y tú dices Señor Pero es que somos muchos Y te equivocas No Es que Yo estoy contigo Porque Yo terminé Lo que ahora Te comienzo a dar Dijéralo 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 Entonces ¿Qué va a provocar eso En nosotros? Que usted y yo Nos tiremos Mire De De paracaídas Que vas a llorar Que vas a llorar Vas a llorar Que vas a tener El deseo De coger la llave Y reventarla Vas a tener Que va a haber El deseo De salir corriendo Lo vas a tener Porque se está formando Tu carácter Pero va a haber Algo en tu interior Va a haber Algo en tu interior Va a haber Una fuerza Más grande En tu interior Que te va a seguir Diciendo No temas Porque Yo te escogí No te Deseché Y con la semilla Que te di Te entregué Ya al final Van a ser Meras changuerías Hello Van a ser Meras changuerías Van a ser Cosas de niños Malas crianzas De nene pequeño Diciéndole a Dios Es que esto no me gusta Si Es verdad No te gusta Pero cuando pasan Los días Y te calma Y ves lo perfecto De Dios en ti Que pasa Cuando te vuelves A ver en el mismo Escenario Y reaccionas Diferente Dígame Que la satisfacción No te llena No Temas Sería mi primer No Que te dice En esta hora Que aun En los no De Dios Hay bendición El segundo Me dice No Desmayes Dios Dios te dice Hoy No Desmayes Pon Tu mejor empeño Dedícale Lo mejor Que puedes hacer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aunque te canse Yo soy tu Dios Que te esfuerzo Amén Amén Pastor No se trata Entonces De mí No Se trata De él Sí Pastor Pero hay algo Más Ahí encerrado Sí hay algo Más Encerrado Mijo ¿Sabes qué? Que ya Él Terminó Lo que ahora Nos revela Lo que está tratando contigo Él lo terminó En la cruz Lo que está tratando contigo Si te rinde Lo que está tratando contigo Que tú piensas Que no logra Él ya lo terminó En la cruz ¿Quién lo necesita saber? Lo que está tratando contigo Ya Dios lo terminó En la cruz Ya Él no pierde Ya Él no pierde Ya en Él no hay derrota Ya en Él no hay derrota En Dios no hay derrota Ya Él venció Ya Él venció Ahora ¿Qué está haciendo? Dándonos Paso a paso Día a día Momento tras momento Experiencia tras experiencia La transferencia De esa victoria Por eso Él te dice No temas No desmayes No te canses De hacer el bien Dice la Escritura Porque a su tiempo Cegaremos Si no Desmayamos Aleluya Ay Estoy peleando Contra el sueño Traemos unas tazas de café Ahí a ver Realmente predicar En casa Es como decía Jesús Pero sabe lo hermoso Como es su palabra Yo he visto Poco a poco Poco a poco Ayer me disfrutaba Ayer me disfrutaba Sabe hermano Y por eso es que no me he rendido Porque puedo ver cada día Que hay alguien más Que se une Hay alguien más Que comienza a gustar Yo veía ayer La sonrisa Yo veía el deseo Yo veía que ayer No había que empujar A un pueblo Yo veía la disposición Yo me mantuve Al margen Sencillamente Para pues Coordinar Si hubiese necesidad Pero el verlos Con el gozo El verlos Con la alegría El verlos Con el deseo De servir Mire amado Llena Llena Y aunque uno No sea profeta En su propia casa Yo sé que la palabra De Dios No retorna atrás Y si a mí Es el que me toca Brincar y saltar En este altar Solo Cuando usted Sencillamente Se me queda mirando ¿Eh? Pues perfecto Yo sencillamente Brinco solo Y usted Se me queda mirando A ver si cuando Llega a la casa Usted en acción Retardada Y usted empieza A brincar Y dice Ay es verdad El Señor Está conmigo Porque O sea Hoy yo no estoy Aquí haciendo Sino otra cosa Que recordándote Que Dios Está contigo Como poderoso Gigante Renueva la fuerza Oye Entonces si viene Aquel de allá Tú sabes Y entonces Él dice Ay Y todo el mundo Y yo en mi esquina Miro y yo digo Ok Es así O sea No Desmayes No desmayes Te estás portando Bien Estás haciendo Las cosas En orden Había gente Que me dice Pastor Yo trato de hacer Las cosas bien Y trato de seguir Creyéndole a Dios Y no se puede Para ti hay una respuesta Ya no de tu pastor Sino de Dios Que te dice No desmayes No te canses No te canses Tú no sabes Si ahora mismo Estás en la última vuelta Ahí rodeando a Jericó Jericó se ve grande El problema se ve gigante Las voces se burlan Ya te diste cuenta Que no son las personas Sino los demonios Se burlan Te susurran Pero tú no sabes Si estás en el último día En la última vuelta Estoy cansado Pero voy a darla La tengo que dar La tengo que dar No retroceda No retroceda No te canses No desmayes Te dice el Señor No desmayes Pastor Es que no estoy viendo Es que quizás No es la voluntad de Dios Mentira No desmayes No desmayes Recíbalo No trate la psicología De que es que No es la voluntad de Dios Dios no quiere eso para mí Y por eso es que Me estoy viviendo Lo que estoy viviendo No No claudiques En dos pensamientos La persona De doble ánimo Hoy Decídase cambiar Vamos No hay doble ánimo En el Señor No hay doble pensamiento En el Señor No, 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 no No lo hay No lo hay No desmayes Ya Dios te entregó El resultado De la semilla Que puso en tu interior Eso se va a dar Y lo que ahora tú ves Pequeño Míralo allá Míralo Trata de verlo Trata de verlo Yo no sé Yo no logro alcanzar A donde va a llegar Yo no sé a donde va a llegar Pero yo le prediqué aquí A uno Y hoy tengo el placer De que usted esté aquí Es más No, no El placer Para ser en lo humano Hoy tengo la responsabilidad De que usted esté aquí Pero llegué a tener uno Ahí sentado Uno Y que mucho me echabó Porque me decía Predícame Enséñame Y yo que no Vámonos No, 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 no Yo vine para que tú me enseñes Uno 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 Y ahora mismo Me están esperando En Centroamérica Uno Yo no alcanzo a verlo Pero si lo hizo conmigo Lo hace contigo Lo hizo conmigo Lo hace contigo Lo hace contigo Pero Dios te dice No temas Y Dios te dice No desmayes Si lo hizo conmigo Lo hace contigo Porque vuelvo y le digo Yo no tengo el suma Cum laude Ni el magna cum laude Yo ni honor y causa Tengo Yo no sabía Ni español Y ahora me dicen Que se habla el mejor Español en Centroamérica Que aquí en Puerto Rico Hoy se me turbó Esa palabrita Pero a veces Me salen una Que el hermano vive Los recuerdos Y Dios me lo bendiga Empieza a decirme Eh, así este está hablando Hoy como Como si fuera domingo Porque me salen De estas palabras Supercalifragilísticas Espiralidosas Eh Eluya Exacerbado Ahora sí Que eluya Me la aprendí Esto no se queda ahí Y el reloj Me está traicionando Dice Yo estoy contigo Que te esfuerzo Siempre Que dice ahí ahora Siempre Te ayudaré Siempre Te ayudaré Quien se lo lleve En el bolsillo Del corazón Siempre Te ayudaré Siempre Te ayudaré Cuando te salga bien Cuando te salga mal Cuando sea mi voluntad Cuando no la sea Dios te está diciendo Siempre Estoy Para ayudarte Yo quiero ayudarte No tengas No tengas conclusiones No sea ligero Detente Detente Y pregúntale Señor Necesito tu ayuda El que conquistó El que conquistó Que tú necesitas Que tú necesitas Que se te entregue Que tú necesitas Que se te entregue Vamos Aquí hay gente Que Dios Necesita entregarle Negocios Vamos Aquí hay gente Que Dios Necesita entregarle Salud Vamos Aquí hay gente Que Dios Necesita entregarle Sus hogares Sus familias Ah Aquí hay gente Que necesita Ver completas Sus familias Dios te tiene Que entregar Lo que falta El que comenzó Tiene que terminar ¿Vale? Y no un tema Que me gusta tocar Pero Dios Tiene que prosperar Para que este evangelio Siga corriendo Dios tiene que Entregarnos las cosas Y demostrarle A Puerto Rico Que en él Es que todo se puede Que cuando los otros Cierren Tú abras Hello Pero tienes que creer Y entonces Dios va a poder Revelarse Y va a poder Tratar contigo Pero como Dios Va a tratar contigo Si apenas no crees Que eres merecedor De tan grande bendición O sea Como Dios Te va a decir a ti Ejemplo Ejemplo Como Dios Te va a decir a ti Como usted ha leído Ilustraciones Entrégame lo que tienes Como la viuda Entrégame lo que tienes Porque la harina Y el aceite No es casera Ejemplo Y entonces Usted me grita Amén Pero sabe Por qué me grita Amén Y esto es lo que Dios Muestra Si me cree loco Pues allá usted Porque usted está Viendo una película De Hollywood Desde lejos Y usted comienza Y usted comienza A mirar Desde lejos La viuda Y empieza Ay si yo fuera La viuda Ay si yo fuera La viuda No Pero eso no es Para mí No 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 Y vuelve Y mira Ay si yo fuera La viuda Yo quiero decirte Algo No eres La viuda Pero eres tú Y si te atreves Creer Y le das a Dios La poca Harina Y aceite Que te queda Tampoco A ti Te faltará Nada Pero tienes que creer Tienes que creer Tienes que ponerte En el lugar De la viuda Tienes que ponerte En el lugar De la viuda Y cerrarlo Y decir No Yo soy aquella viuda Yo soy aquella viuda Y a mí es que Dios Me está diciendo Entrégamelo todo Yo soy aquella viuda ¿Por qué digo Aquella viuda? Porque Jesús Tuvo que confrontar Aquellos hombres En su caminar En la tierra Y decirle Habiendo tantas viudas En Jerusalén ¿Por qué Dios Mandó el hilo Aquella? Porque aquella Le iba a creer Porque aquella Estaba Bien puesta En su sitio A la entrada De la puerta Esperando Su bendición ¿Dónde tú estás? Con respecto A la verdad De Dios Es aquí Miren No Todavía no he llegado Ahí Ay Dios mío Siempre te ayudaré Siempre Algunas veces Te sustentaré ¿Cómo dijo ¿Estás seguro? ¿Me da permiso? Ay no Con esos dos no ¿Me da permiso? ¿Me dan permiso? Ok Entonces Si es siempre Te sustentaré ¿Por qué negocias Tu ofrenda Y los diezmos? ¿Por qué? ¿Por qué? Tranquilo Tranquilo No voy por ahí No voy por ahí Tranquilo Hoy estoy contento Y quiero predicar Bonito Pero fue una pregunta Si Tú dices Que siempre Te sustentaré Es siempre ¿Por qué negociar Los diezmos Y la ofrenda? ¿Por qué los negocias? Vamos Ay que usted no entiende Es que yo estoy pensando Si yo se los voy a dar Es que todavía no me cuadran El dinero Y nunca te va a cuadrar Los diezmos no cuadran Las ofrendas no cuadran Es sencillamente ¿Ya? Ni más nada Que fueron los amén Y se cambió el mensaje Bueno Ah Y se equivocaron Porque ahí no dice Que te sustentaré Sencillamente Ahí dice Que te sustentaré Con la diestra De mi justicia Que en ese caso Hay una versión Que pueda decir La mano derecha ¿Sabes lo que significa? Que Dios No solamente Te va a sustentar Sino que va a ser Lo que es justo Va a ser lo que es justo Y cuando Dios dice Que va a ser Lo que es justo Está diciendo Que no va a ser Conforme a tu capricho Que es lo que has esperado Sino que va a ser Lo que tú necesitas Y sigo repitiendo La frase de mi hermano Y vos Que no hablamos nada Sobre este mensaje Pero Dios Va a darte Lo que necesitas Cuando lo necesitas No cuando tú quieres Y ni no como tú quieres Y cuál es el problema Del niño Que en la tienda No le compran El juguete Se echa La perreta La mala crianza Y le huele A la tapa Del bloque A cualquiera Y nos dan ganas De Alabado sea Dios Se lo damos O no se lo damos Hoy hay quien se lo da Pero yo me acuerdo De una generación Que decía que no Y era no Si no pregúntenle A Vipa ¿Qué tú dices Melvin La tuya? Nada ¿Verdad? Podías tirarte Al piso Y darte contra La pared Botar sangre Fíjate de eso Entonces nos molestamos Con Dios Que hace lo mismo Con nosotros Y se nos olvida Que aquí dice Te voy Siempre Te sustentaré Con la diestra De Mi Justicia Yo Que voy a estar contigo Que en esta mañana Te estoy diciendo No temas No desvalles Te prometo Sustentarte Basado No en tu justicia Sino En la mía En la mía Yo te voy a bendecir En la mía Estoy simbolizando Yo no me creo Dios Pero Basándome En la predicación Dios te está diciendo En la mía Yo te voy a bendecir Basado en mi En mi justicia Aleluya 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 Se puede Amado Podemos gritar A viva voz Todos los pueden Cristo que me fortalece Déjeme unos minutos más Ya llegaron las once Es aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados Aleluya Todos los que se enojan contra ti serán avergonzados Amado Todos Pero a donde 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 es que esto habla Donde es que esto nos va a ministrar ¿Sabes cuándo? Cuando tú tomas el lugar que te corresponde En la palabra del Señor Cuando tú en vez de mirar la viuda de lejos Te paras ahí en el lugar de ella Todo el mundo está esperando que tú mueras Todo el mundo se está burlando Que buscas el último leño Pero yo no sé cómo Dios llega Pero Él llega Y entonces te dice Si me haces una torta a mí La bendición No se acabará En tu vida Ay Usted no lo puede creer Dios no te puede prosperar a ti ahora mismo que no tienes trabajo ¿Tú creíste cuando Dios te dijo Da lo que tienes O de ahí en adelante has escuchado otras voces ¿Tú crees Que ese día fue colocado El final en ti? ¿Tú te ves ayudando más que a jóvenes? ¿O ustedes siendo tan tímidos Quizás como son Piensan que lo único que hay para ustedes es juventud? ¿Tú sabes toda la fuerza que tú tuviste Para permanecer en esta casa Cuando nadie te quería en esta casa? ¿Y para casarte con esa hermosa dama que tienes a tu lado Cuando no tenías nada Y que de repente Dios te dijo Dame todo lo que tienes Y ahora no tienes trabajo Yo quisiera que hoy tú te pararas En el lugar de la viuda Es tiempo que te veas No logro verlo Yo no logro verlo No te menosprecies más No escuches las voces de los que se burlan De los que esperan tu derrota Tu fidelidad ¿Y sabes por qué Elían le habló a él? Porque él es el sacerdote Y si él cree Dios no se olvidó De lo que es sembrar Espera el fruto Pero no te desvíes Ni aquí Ni allá Estoy como buen agricultor Esperándolo 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 Porque hasta ahora has pagado Cada una de tus deudas Y la seguirás pagando La seguirás pagando No sé las locuras que me dan Pero ahí te va Es aquí Que todos Los que se enojan Contra ti Serán avergonzados Podremos cometer errores Podemos cometerlos Y se supone que nos levantemos Y pidamos perdón Pero Dios te dice claramente Que dejarás de ver Que dejarás de ver Al que quiera seguir enojado No le voy a añadir Ni le voy a quitar No le voy a añadir Ni le voy a quitar No lo voy a espiritualizar Dios te manda a pedir perdón Y tú vas a pedir perdón Y tú vas a buscar reconciliarte Pero si se quieren quedar enojados Aquí dice Es aquí Que todos los que se enojan Contra ti Serán avergonzados Y confundidos Serán como nada Y perecerán Los que contienen contigo Buscarás A los que tienen contienda contigo Y no Los hallarán No estoy hablando De venganza No estoy hablando De ninguna otra cosa Pero es que me gustaría Plasmar de nuevo A la viuda Y poder pensar En todo un pueblo Que esperaba su muerte Todo el pueblo Que se burlaba De ella Porque sencillamente Andaba tras un pequeño leño Todo el que pudo haberse burlado Porque le dio al profeta Desconocido la comida Pero Dios te dice hoy Que esas acciones Sobre tales acciones Él no va a permitir Que la gente Se burle Y se salga Con la suya La gente te va a hablar La gente te va a decir Ah pero tú ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué decidiste aquello? ¿Por qué entregaste lo que te tenía? Dios no te va a dejar Avergonzado Bien fuerte Ay 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 Bien fuerte Métete 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 en el lugar De esa viuda Y mira Mira como la harina Comienza a fluir en tu vida Pensé que no lo iba a decir Comencé diciéndote Piensas que son jóvenes Nada más No son jóvenes Por cuanto peleaste Por estar en esta casa De la cual predicadores Dicen que hay muchos pastores Es aquí el que vio tu corazón Entrégate Entrégate Y aun cuando Dices que no sabes hablar Las palabras van a fluir por ti Los que se burlan de ti Serán avergonzados Los que se burlan de usted Serán avergonzados Los que se burlan de usted Los que te están dando tiempo Todavía en el evangelio Los que te vacilan La forma de vestirte Los que te bromean El que no puedas irte A janguear Y a vacilar Porque tienes una ética Una moral Los que te dicen Que porque tú no te ríes Del chiste Los que te dicen Que porque ya tú no bebes Cuando tú antes bebías Los buscarás Y no Los hallarás No porque se mueren Sino porque te podrán ver Y no podrán hablar No cedas No desmayes No claudiques Si la presión Te grupo Te dice que todos los jóvenes Tienen que pararse Con la cabeza para arriba Tú permanece Con los pies en la tierra Porque Dios callará Y honrará tu fidelidad Honrará tu lugar Jovencita que me escuchas No entregues tu virginidad No te entregues No te rindas Ante aquel que te la exige Deja que Dios te honre Lo sé Desaparecerá Y te tendrá que respetar Y honrarte Alabado sea Dios Si hemos cometido errores Vamos a pararnos Si hemos cometido errores Vamos a pararnos Que hay un Dios Que hay un Dios Que perdona Hay un Dios Que restaura Hay un Dios Que levanta Oiga Son las dos palabras De esta mañana No temas No desmayes Porque estoy a tu lado Con mi diestra Para sostenerte Yo soy el Dios Que cuando todo en la tierra Se desvorona Cuando todo se Se esparrama Soy el Dios Que permanezco En mi trono Con todo El control Deme leerle Algo más Rapidito Y robarme Algunos minutos De lo que quiero hacer En mismo Isaías Dice esta palabra De esta manera Isaías 54 Para que lo anote O si la tiene abierta Y rompe a correr El versículo 14 Dice el escritor De esta manera Con justicia Serás adornada Iglesia Aleluya Con justicia Serás adornada Tú Ey Ey Tú que te esmera Que si el colorcito Que si el colorcito De pelo Era fango Era fangue La justicia que me esperaba Era podredumbre La justicia que me esperaba Porque yo Bueno No tengo un pelo Era lo que no servía Era lo que no servía Pero en Cristo Yo puedo celebrar El ser adornado El ser adornado con justicia Porque la justicia De Cristo Es otra Aleluya 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 No me van No me van A que A vestir Con lodo Sino que van a poner Mis pies sobre peña No me van No me van a poner Vestidos rotos Me van a vestir De vestidos nuevos De linaje Oiga Me van a vestir Con adorno Me van Aleluya Bendito sea el Señor Hay alguien aquí Que celebre eso conmigo Vamos Hay alguien aquí Que lo pueda celebrar Usted cree esto Vas a ser Adornada Con justicia Vas a ser Adornada Con justicia Vas a ser Adornada Con justicia No tu No la justicia De los hombres La justicia de Dios No lo que tu sembraste Sino lo que Dios hizo en ti Lo que Cristo hizo en ti La restauración El colocarte En el lugar De privilegio Y ser merecedor De todas las bendiciones Ser merecedor De ese hecho tan grande Que repito Para todo aquel Que hoy se coloca En su lugar La harina Y el aceite No Escasearán En tu vida Mire como sigue Diciendo Estarás lejos De opresión Amén Estarás lejos De opresión Amén Estarás Que más dice ahí Porque no Porque no No temas No temas Más No dudes Más Escogí Mío Andres Confía Confía Lánzate 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 Te voy a vestir Con justicia No permitiré La opresión No temerás Y de temor Porque no Se acercará A ti No necesitarás La Zanax No necesitarás La Valium No necesitarás Sleep Aid No necesitarás Pastillas Tilenol PM No necesitarás Nada Porque Porque el Señor Está contigo Para librarte En paz Te acostarás Y así mismo Dormirás Porque el Solo el Nos hace Vivir Confiados Aleluya Si alguno Conspirare Contra ti Lo hará Sin mi Noticia Tu que En el trabajo Te pones a veces Chismín Ay Tu viste Fulano y fulano Están hablando Con mí Contra mí Están hablándole Al jefe El Señor Reprenda Al diablo Que chismosa Que bochinchera Deje los que hablen Deje los que caben Su propia tumba Es que usted No sabe Pastor Es que mi jefa Le gusta el chisme También Y les creen Las mentiras Mentiras Porque ahí dice El que Conspirare Contra ti Sin Dios Lo hace Podrán Creer La primera Pero cuando Jehová Se levante Cuando Dios Se pare Y diga Yo voy a Poner en orden La vida De mi siervo Y mi sierva Que dice La escritura Levántate Jehová Y huyan De delante De ti Tus enemigos Aleluya No temas No temas Que en la iglesia Eso mire Por más que yo Tengo insecticida No lo mato No he logrado Erradicarlo Y entonces La palabra Me dice Deja el trigo Y la cizaña Junto Entonces Yo tengo que Frenar Más Entonces Me dice Yo soy el que Disierno Los corazones Entonces Más todavía Me tengo que Restringir Y me dice No pelees Tú Peleo Yo por ti Yo Pues más Me cayó La boca Pero mire Si te enteraste Que te bromearon Porque La chaqueta No te cierra Es el mismo tamaño Yo no sé Por qué Esta no cierra Las demás Cierran Pero Y están Bochinchando De ti En vez de Atender el mensaje Déjalos hablar Porque ¿Sabe qué? Sin él Lo hacen Sin él Lo hacen Entonces Yo me tiré Al medio Solito Porque usted Sabe Que a veces Vienen Y a las damas Se les olvida Que el que Nos adorne Es Cristo Y se burlan Del traje De la hermana Que si los Cuadritos Con las bolitas Que si el collar No leen Tú sabes Y todos esos detalles Y nos ponemos Chismín Y nos ponemos Chismines Dejes a un lado Y no permita Que lo saquen Del lugar Que les toque No lo permita Y termino El que contra ti Conspirare Delante de ti Caerá Yo lo viví Yo solamente sé Y solo voy a decir esto Que una vez Recibí una llamada Y eso ya lo he dicho Pero para el que No lo he escuchado Esa llamada Venía de Texas Se hacen Reuniones Contra tuya Y se han firmado Cartas Para quitarte Donde está Pero no temas Porque yo no estoy En el asunto El que contra ti Conspirare Delante De ti Caerá Y de repente Eso ya hace 15 años atrás No lo veo No lo veo No lo veo Porque no lo veo Porque guarde silencio Y creía Y creía una palabra Y creí A una Palabra Y termino Voy a saltar Al 17 Ninguna arma Forjada Contra ti Prosperará Y condanarás Toda lengua Que se levante Contra ti En juicio Esta Es La herencia De los siervos De Jehová Y su salvación De mí Vendrá Dice Jehová Bendito sea El Cordero De Dios Ninguna arma Ninguna arma Alguien que lo crea Ninguna arma Ninguna arma Lo que tú veas Que se levante Contra ti No, 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 no No va No va No va No va Y para que Dios Esté en el asunto Te tiene que hablar A ti primero Y tú sencillamente Te moverás Pero crea hoy Que todo lo que se Levante en su contra Caerá Al suelo Esta es nuestra herencia Y eso es lo que Dios Desea que usted crea Deje de menospreciarse Comience a tomar Su lugar En las cosas de Dios Comience a ver Una semilla Finalizada No se circunscriba A estar viendo Sencillamente Un Isaac Siga mirando Hacia el frente Porque la semilla Que está en ti Tiene adentro Otra semilla Aleluya Esa tiene a Esaú Y tiene a Jacob Y si miras Más adentro La semilla De Jacob Tiene Oiga Tiene a 12 Tiene a 12 Tiene a Rubén Tiene a Leví Tiene a José Tiene a Benjamín Tiene a Simeón Tiene Tiene a 12 Tiene a Dan ¿Ah? Y si sigues mirando Oye me parece Que la de Leví Tiene a Moisés Mira Y si sigo mirando Esa semilla Mi semilla Que tiene adentro Otra semilla Que tiene adentro Otra semilla Que tiene adentro Otra semilla Está llegando A la semilla De David Mi semilla Que tiene adentro La semilla De la semilla De la semilla De la semilla De David Ahora me está mostrando Que hay otra semilla Y otra semilla Y otra semilla Y llegó a la simiente Que todos esperábamos Jesucristo ¿Y sabe lo que voy a ver ahora? Que dentro de la semilla De Cristo Soy yo Mírala Mira tu semilla Y no le voy a hablar De lo más que viene Ahí con la mía La mía viene Mira ahí está Moisés Le ane Juliana Las parejas Todavía no me las muestra Pero están ahí también Me niego a ver las parejas Pero están ahí La pareja de Moisés De Elianes Y Juliana Están ahí Pero ahorita hablamos Señor Entiende lo que le estoy diciendo De maneras o cosas Se lo quiero quizás hacer ver Eso es lo que Dios Tiene para usted Por eso mi tema En esta mañana Aún los no No de Dios Encierran bendición Lo recibe Está dispuesto A que yo haga una oración Para que tomemos el lugar Que nos corresponde En el reino Incline su rostro Un momento Amado Sencillo Y aún los que están En el altar Padre En esta mañana Solo te pido algo Perdónanos Por hacerte incapaz De producir semillas Que den semillas Perdónanos por dudar De nuestro lugar en el reino Perdónanos por dudar De tus grandes cosas Hoy Señor Hoy Señor Yo te pido Que así como hiciste Con la viuda Nos des la oportunidad De colocarnos En el lugar Que nos corresponde Que nos des Las fuerzas No para conquistar No para conquistar No para conquistar Porque tú has conquistado Sino para permanecer En la sencillez Que te permite a ti Glorificarte en nuestra vida Que no nos enajenemos Que no nos enorgullezcamos Que no vayamos a creernos Las mentiras que hoy Se profesan en muchos altares No somos No somos dioses No somos los Jehová Junior Tampoco somos La escoria El trapo de inmundicia Somos Señor Real sacerdocio Somos nación santa Somos pueblo Escogido por ti Para llevar Las buenas Nuevas De salvación Recibe nuestra adoración Y estamos confiados De que hoy Se define aún más Nuestro lugar Se define aún más Nuestro oído Para escuchar tu voz Y poder comenzar A ver las cosas Que nos has prometido El invierno Se acabó El verano Ha llegado Y para muchos Ya las flores Han brotado Es tiempo De ver La manifestación Tuya En nuestras vidas Gracias Por los que aquí Hoy se montan Y comienzan A mirar Una semilla De manera diferente En el nombre Poderoso De Jesús Amén Y amén Señor Gloria al Señor Gracias por ver el video Gracias.